No, la culpa es tuya. Tú eres un irresponsable. Miradlo aquí, como lo dicen ellos. Organizar una cola para productos deficitarios y en cantidades insuficientes no resulta una tarea sencilla. Pero si prima el orden y la disciplina, todo es menos complicado. En la isla de la juventud se han organizado grupos para enfrentar el fenómeno de los coleros, revendedores y otras indisciplinas. En apenas unos pocos días de implementada la medida, ya recibe criterios favorables. Ahora es mejor. Así porque bueno, la gente se organiza. Esto es de los coleros. Estoy hablando del contagio en las colas. Son estos. Póngmelo ahí. Póngmelo ahí. Pusan más y van pasando uno detrás del otro. Creo que es una buena experiencia que se mantenga. Evitamos los coleros, los revendedores. Y así organizamos más y el pueblo está más satisfecho. ¿Eh? Mira cómo lo pensó. Pará ahí. ¿Viste cómo lo pensó? No sabía cómo definir cómo se sentía el pueblo. Y el pueblo satisfecho. Va a ser la misma cola. Todo es lo mismo. Lo que hay es que acabar con la cola, no con los coleros. Deja ver. De una pandemia que ha puesto a la economía mundial patas arriba y un bloqueo oportunista y despreciable, lo mejor que nos puede pasar es que lo poco de todo que tengamos hoy se pueda adquirir de la manera más justa posible. Por eso a la figura del acaparador, del que pretende vivir a costa de los demás, del deshonesto, como el poeta, cierra la muralla. Las imágenes de colas y coleros son comunes desde hace semanas en el país. Las crecientes denuncias de la población ya han dejado claro que es un fenómeno excesivamente dañino, pero también que puede enfrentarse. En Villa Clara la estrategia pasa por la integralidad y el combate popular. Se han identificado 258 coleros, 23 acaparadores, 20 revendedores y 30 traficantes de divisas. En los últimos dos días, por ejemplo, se han trabajado 38 personas vinculadas a la venta de turnos en las tiendas. Hasta el momento casi 1.800 personas integran aquí los 228 grupos de trabajo distribuidos a los coleros, 1.800 personas vigilando a los coleros, 1.800 personas que hay que sobornar ahora, además del colero, porque el colero va a seguir, porque ahora el colero le dice bueno, espérate, yo voy a cobrar un poco más y te lo doy a ti y tú no me ves a mí como colero. ¿Viste? 1.800 personas que tendrían que estar cultivando la tierra, pintando los hospitales, desinfectando los salones de operaciones, atendiendo a los enfermos, ¿verdad? Limpiando los baños de los hospitales, ¿verdad? Ah, no. Están cuidando las colas para que los coleros no puedan revender los tiques de las colas. Pero hoy los coleros, estos cuidacoleros, van a cuidar el que los propios trabajadores no saquen por detrás las cajas de comida y las acaparen en oficinas a las afueras de la tienda. Pregunto yo que lo pregunto todo. Tengo una foto que me mandan. ¿De dónde es esta foto, caballero? En Sandino, Pinar del Río. Mire aquí, si usted le hace su nin, méteme ahí adentro de la oficina esa, Sandy. Usted se acerca, usted se acerca. Esto lo tiro a una gente que está luchando contra los coleros y contra los cuidadores de los coleros. Tú haces su nin, su nin, su nin y te encuentras ahí al menos seis cajas de pollo separaditas. ¿Viste? Me imagino, esto no es aca para mí. Aquí está una caja para los coleros, otra caja para los revendedores y las otras seis cajas, digo cuatro cajas para los trabajadores de la unidad. ¿Viste? ¿Viste? Oye, que esta gente sí están construyendo el socialismo ahora. Lo que les queda para terminar de construirlo es nada. Es un tilín así. Un tilín así, caballero. Estamos en parón. Se acabó el descaro. Se acabó el buen vivir. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Entienda que la única opción que tenemos es decirles basta, es decirles fuera del poder, es decirle y no, y si no, se acabó, se acabó, recojan y váyanse. Fuera del poder, cangrejo. Recoge a tu abuelo viejo decrépito, engáñalo, dilo que lo que te lo vas a llevar a Cancún. Móntalo en un avión, vete con tu mujer, vete con tu hija, vete con quien quiera, porque acuérdate lo que le pasó a Mussolini, acuérdate lo que le pasó a todos, a todos los dictadores de la historia, acuérdate. Ninguno ha sido bien tratado, mi amor. Aprovechen ahora y váyanse del poder, ya después nos ocuparemos de caerles atrás, de perseguirlos, de buscarlos, de encontrarlos y de juzgarlos. Pero váyanse del poder. Están acabando con un pueblo, ya no da más, señores. Ya la vaca está muerta, no es que la vaca se quedó sin leche, no es que la vaca se murió, ya la vaca tiene pez. Ya se acabó, lo que ya no robaron, ya no lo van a robar. Lo que ya no destruyeron, ya no lo van a destruir, porque la gente no los quiere allí.